Duki habló el día de ayer en su directo en Tweak sobre los Latin Grammy por no haber sido nominado. No nominaron desde el fin del mundo a los Grammy, lo cual me puso muy triste, pero bueno, boludo, la verdad que chupen la p*** a los Grammy, loco, ¿qué íbamos a decir, boludo? El cantante argentino Mauro Lombardo se refirió a la tristeza que le generó que su disco llamado Desde el fin del mundo no haya tenido una nominación en los premios Grammys, premios que generaron polémicas y cruces entre artistas como Arcángel, Residente y J Balvin. Recordemos que el disco del Duco tuvo una gran aceptación y éxito para la audiencia, con canciones de estilos muy variados. Como que a mí siempre me chuparon un huevo esas cosas y el año pasado me empezó a importar más, con la nominación de goteo me sentí repiola y la verdad que este año me la bajó, boludo, y no tengo ganas que me la baje, boludo, porque a mí mi disco me re gustó y mi disco para mí es hermoso y no tengo por qué andar compitiendo con nadie ni esperando que alguien me dé un reconocimiento por él, boludo. Además contó que más allá de que su principal motivación es sacar música porque es lo que ama, también dijo que con el paso del tiempo le da un poco de importancia a los premios. Este, yo hago música porque lo disfruto, aunque una vez he visto en su carrera se empieza a, eso, empieza a entrar en el mood que están todos en la industria y empieza a querer competir y a decir yo tengo más números, a pensar en los números, a mí me chupa un huevo todas esas cosas, boludo, yo hago esto porque lo amo y porque me divierte y... Nada, por el momento también siento que un poco me pasa eso, la verdad. Me la re bajó que desde el fin del mundo no esté nominado a los Latin Grammy. No sé, a mí me pareció que fue un disco que... Eso, que estuvo bien, boludo, que estuvo de la altura, bacho, tiene temones, boludo, tiene... Eso, compitió, a la gente le gustó, lo escuchó, pero... Cheto mal, tranquilo. Me parece eso, boludo, había muchas canciones de distintos géneros, lo trabajamos bien, metimos banda, no fue que solo hice trap, que es lo que siempre hago, experimentábamos, buscamos cosas, buscamos sonidos, tengo temas de rock que suena re piola, no sé. Aparte... Fuck dosh. ¿Y ustedes piensan que el álbum de Dukie con sus grandes números y positivos comentarios merecía una nominación a los Latin Grammys? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!